A ver, estaba en la casa del feminista, con el feminista nos juntábamos una vez al mes, antes de que se fueran. Era el que tenía la gran feminista, a mí él me dijo con todo el tema del todes, yo no alcanzaba la puta. Nos juntábamos una vez al mes, íbamos para allá, íbamos para acá y todo. Y a mí me bajaba, los baños estén en olor. ¿Qué pasa? Que cuando se queda, cuando tú hagas el baño y se queda, o no se va el tiro, entonces queda una mancha. Bueno, para la gente que sepa y le pasa esa hueá, tiene que poner al pizarro. Voy a la casa del feminista y le pasó esa hueá, pero no porque sea cochino, porque realmente uno no lo cacha esa profesión, no es papá. Bueno, papá cacha todo eso. Bueno, el volcanito es la hueá. Mi papá hoy día está arreglando el local y hoy me habla de cosas técnicas. Yo todo lo que esté de maestría lo sé, pero yo no lo ejerzo. Pero te habla de cosas técnicas como si uno supiera. Es que me explica. Mi abuelo era igual, era como la volcanita y la hueá, hay que poner esto y la vez que yo no soy bueno para maestría. Así que hueá y le dije, oye, hablemos del feminista y le dije, oye, sé que tiene un problema del baño y qué valo, pero un problema muy de algunos water que tiene este problema, no sé qué onda. Son de water modernos. Entonces con antizarro solucionan ese problema. Entonces para ti, que estás escuchando, que tiene ese problema, antizarro. Llaman, antizarro. Oye, hay que mencionar a los auspiciadores, Casero del Diablo, que es mejor vino. El mejor vino. Y Samsung, Samsung, gran marca de televisores, el mejor televisores. Gracias por auspiciarnos, Samsung. Cerveza, cerveza Heineken, la mejor cerveza. La mejor cerveza de la estación. Lo único que no me da diarrea. Gracias Heineken. Y que grita. Cerveza Heineken. Ahí es lo que vamos a hacer todos los podcasts. Vamos a auspiciar las cervezas cuando seamos famosos. Que quisiéramos auspiciar. Ay, te cortaste. Vamos a auspiciar el diablo y a la cerveza cristal y Heineken hasta que nos auspiciamos. Bueno, qué buen punto. Porque a mí la cerveza cristal de verdad me encanta. Me gusta mucho. Es la mejor cerveza. Y no por ningún motivo económico que lo digo. Bueno, sí. Estoy esperando que me paguen en realidad, pero la verdad preferiría cualquier otra cerveza. Imagínate a ti, persona dueña de una empresa de cerveza, tu cerveza acá. Imagínate. Eso es lo que el tema es. Imagínate las posibilidades. Imagínate, yo tomándola. Increíble, sería increíble. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos con... Ya. Hoy día... Espera, espera. Espera, espera. Espera, porque te vas a preguntar. Yo aprenderé otro cigarro que dan de estos. Pero de eso. Dan risa. Dan risa. Oye, ya, para actualizar. El tema de hoy es un top 5 de series favoritas mías y top 5 favoritas de mi amigo Rocketman. Y vamos comparando, y vamos hablando, vamos cachando las diferencias entre cada una. Los gustos, por qué, por qué no, por qué sí. Y eso, eso un poquito. Como aterrizar la serie, por qué ha sido tan buena. Mi idea era enfrentarlas por... ¿Tú las tenías rankeadas? ¿O las tenías así nomás? Mira, yo las tenía rankeadas, pero igual me acuerdo porque las tengo muy presentes. Ya, rankeémoslas de las 5 a la 1, y vamos comparándolas y vamos hablando un poquito de cada una, ¿pocachai? Por qué la encontramos bacana, qué es lo que tiene... Dale tú primero, la quinta. ¿Cuál es tu serie favorita quinta? Espera. Déjame, déjame aprovechar una lista. Ya, pero tenías una lista, pocue. Tenías una lista. Espera, espera, espera. Es que la tenía, pues se me dio en el local. Rellena, rellena. Dale, pero si ya me habían dicho que la tenía nota. Ah, es que se me olvidaron, pero... ¿Vamos a pasar de la quinta para abajo? Sí, ya. Bueno, dame cualquiera de las quintas. No necesitas ser rankeada. Yo la había rankeado, pero puede ser cualquiera. Enfrentemos cualquiera. ¿De tus 5 favoritas que te acordáis? Y a las 5, yo de Frient. Frient. La clásica Frient. Ya, buena. Puta, mira, yo... Yo quinto estuve a punto de poner Steinfeld. Hubiera estado bueno que hubieran chocado. Pero dale. Sí, bueno. No, no. Yo viví Steinfeld y no me gustó mucho. Pero igual antes... Pero a ti te decían muchas cosas. Está muy bien. Está muy bien. Pero dale. ¿Por qué elegiste Steinfeld? ¿Por qué te gusta tanto? Eso. ¿Por qué elegiste Steinfeld dentro del top 5? A ver. Frient. Yo... Las series que elegí... Mira, yo la cuarta tengo. No me acuerdo de la cuarta ahora. Pero yo, Frient, la elegí porque... Yo las series que a mí me han... Me han... Me han... Me han gustado. Tienen que ver porque... Cómo me han tocado... Las situaciones como que... Que... Que tratan. ¿Sabes? Muy... Muy... Sí, un poquito, pero... Pero dale. Expléyate, expléyate. Sí, que... Ya. Frient, eh... Eh... Al principio me gustó verla. No enganché al tiro con pie. ¿Sabes? Y yo después empecé a verla. Y es muy entretenido. Y... Ya cuando... Eh... Enganché mucho. ¿Sabes? Fue como la segunda o tercera temporada. Cuando empezó el tema de que... El rollo de la... Eh... Cuando empecé a conocer los personajes. Venga, me gustó mucho, por ejemplo, la relación que tenía el loco con la... Que no lo pescaba porque era feo. Y después la galla está más grande. Y lo tomo en cuenta, caché. Porque ya la galla busca otras cosas. Fini, que... Que asaltó a Roy. Creo, no me acuerdo cómo se llaman los personajes. No, no, guardo. Sí, sí, sí. Entonces... No, pero ahí... Porque el volón de Frient está... Es... Básicamente los personajes y los actores que lo interpretaron. Este es Frient. Bueno, y un poquito de los guiones. Los guiones al principio estaban muy bien. Y al final se fueron a la mierda. Pero... Pero es que los personajes eran muy buenos. Muy entretenidos de todo. Una... Una... Sí, hubo una polémica con... Sí, hubo una polémica con... Con el final. De cierto. Pero a mí... Que no fue muy bueno. No, sí. Porque se suponía que se quedó con Roy. Y se iba a quedar con el otro loco. Que era el antropólogo. Y al final... Hicieron como el final de nuevo. No sé cómo fuera. Pero a mí me gustó básicamente porque... Eh... A ver. Esta serie me gustó porque la encontré buena. Y me gustaron mucho los personajes. Básicamente esta fue. Y el tema de la separación. Cuando termina la pareja. No me acuerdo los personajes. El antropólogo con la... Está Ross. Está Ross. Eh... No me acuerdo las personas. Está Phoebe, Mónica, Rachel, Ross. Ya. Eh... El rollo que hay con... Con... Con Ross y... Y la... Rachel. Esa hueá cuando terminan... Esa... Ese capítulo es muy bueno, hueá. Sí, sí, sí. Pasa una hueá muy buena que yo creo que a mucha gente la ha basado. Que normalmente es como... Esas terminadas medias. ¿Cachai? Es como... Termináis pero no termináis. Las que las... Yo lo que digo las terminas con tirabuzón. Claro. Se entiende que terminamos. Pero no terminamos. Porque si yo me meto con otra mina... Eh... Me voy sin tiempo, hueá. Sí, hueá. Pero se resume... No, hueá si terminamos. Sí, hueá. Es que esta... Toda esta situación que muy... Que pasa mucho y toda la opción se resume en el grito culeado del Ross. Cada vez que pasaba esa hueá que era... Habíamos terminado. Que era without a break. Algo así. No, no, no. No dominó muy bien el inglés. ¿Cachai? Pero era... Eh... Estábamos en un break. We are the break. Y cada cierto tiempo en los capítulos el One la gritaba. Y era muy divertido. Porque sí, como que el One se justificaba que habían terminado. Sí. Pero era como muy... Como que te sentías en la situación de que te hubiera pasado a ti. Es como... Habían terminado. Pero como que no terminaron. Pa uno no terminaron. Y finalmente era como pa... Claro. No se entendió bien el término. El loco se mete con otra mina. Y finalmente termina siendo como infiel. Pero... Claro. Ahora, esto a todos los chicos me los pico un... Un psicólogo me dijo... Y las relaciones son de todos. Por lo tanto, si uno no está enganchado, no hay relaciones. Un buen amigo. Un buen amigo.